Esperamos a Boca, esperamos a gimnasia, aparece Boca con su camiseta alternativa, la rosa Se hizo desear pero apareció Aquí está Boca Juniors La vuelta de Gago como titular, ya escoltando a su compañero Agustín Orión con su buzo verde tradicional Aquí está Boca Juniors con esta camiseta Poco habitual en el fútbol argentino Y aquí aparece el gimnasio Grima La Plata